Y en otras noticias, una nueva tragedia causó el invierno en el suroccidente del país. Esta vez la creciente de un río causó una enorme avalancha que dejó tres personas muertas, 32 heridas, 630 familias damnificadas y enormes daños. El Senado expresó su solidaridad a las familias de las víctimas y recordó que trabaja en la expedición de una ley para endurecer sanciones a quienes atenten contra los recursos naturales. El Senado denunció que los cultivos de coca y la deforestación en la parte alta de la montaña en Corinto, Cauca, pudieron provocar la avalancha. El Congreso le pidió al Gobierno Nacional Mayor atención para frenar el grave daño ambiental y capturar a quienes atentan contra los recursos naturales. Por eso tenemos un proyecto de ley que endurece sanciones y penas y que parte del principio del que el contamina paga, pero el medio ambiente tiene que tener una toma de conciencia importante. ¿Cómo no va a haber toma de conciencia cuando hay un tema delicadísimo en Corinto, cuando lo hubo en Mocoa, cuando se muere la ciénaga grande de Santa Marta? Hay que darle la mano a Corinto. Esta es una tragedia que se hubiese podido evitar si se priorizan las inversiones teniendo en cuenta el riesgo. Corinto necesita una serie de muros que eviten que esta tragedia se repita, porque si no se hacen esas obras de mitigación de riesgo, la tragedia va a continuar. El llamado de los congresistas se extendió a los mandatarios municipales para denunciar ante los organismos de control hechos como la minería ilegal y la explotación indiscriminada. Crear urgentemente todos los comités de riesgo, todo lo demás, es coordinar tanto con el gobierno departamental como con el gobierno nacional y evaluar dentro de su territorio todos los problemas que tienen con el plan de ordenamiento territorial, con el respeto de las normas ambientales, con las riberas, todo lo que tiene que ver alrededor de quebradas, ríos y demás. Avalanchas como las de Mocoa en Putumayo y Corinto en Cauca se hubieran podido prevenir si los planes de mitigación de riesgo se evalúan periódicamente y se ponen en marcha en conjunto con los alcaldes y las comunidades, advirtieron los senadores.